Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos un nuevo evento De hecho es una nueva área de aparecer Nueva área de crónicas de duelista hacia el reino de los duelos Veamos que nos tiene preparado, desbloqueado el área especial, crónicas de duelista hacia el reino Estuve de bordo en el centro del mundo de duelos para viajar al reino de los duelistas Ah, muy bien Veamos de que se trata Oh wow Si que es muy diferente Damos la bienvenida a crónicas de duelistas hacia el reino En este evento disfrutarás de los duelos más legendarios de la historia Para vivir esta aventura acompáñame al reino de los duelistas El glorioso torneo de Pegasus en su propia isla privada Todo empieza cuando Yu-Gi recibe un misterioso mensaje en video Maximiliano Pegasus, creador de duelos de monstruos, invita a Yu-Gi a su torneo especial Competirás contra una grabación de video de mi mismo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Y su robo es la del arma del abuelo Sin la realidad alguna algo por eliersame será el verdadero poder del juego de Melena Ok Osea es básicamente un story mode De tanto, la fusión se apodera de Piercey a medida que su hermana Serenity perd the Huh Puedo operarla pero no la puedo pagar Entonces vayamos al reino de los doristas Yo iré por mi abuelo y tú por tu normal Ok El señor del barco anuncia su partida Cada competidor tiene sus propios objetivos Parten hacia el reino Reúne fragmentos de dado en el mundo de duelos para tirar el dado más de una vez Deja a través del mapa para desafiar a Pegasus Ok, entonces es Pegasus Bonus diario, 15 dados Ok, ¿cómo se juega? 1. Consigue fragmentos de dado luchando en el mundo de duelos y en duelos igualados Ok Recoge fragmentos de dado para tirar los dados del 1 al 3 Muévete por el tablero y gana monedas milenarias Recoge monedas milenarias y prueba suerte en la lotería Gana recompensas en cada zona que completas Completa la zona de duelo final en la primera ronda para desbloquear a Yugimoto Efectivo desbloquearemos a Yugimoto Y las diferentes recompensas acerca del mapa En este evento tirarás un dado para moverte por un tablero y lucharás contra los duelistas legendarios del reino de los duelistas que te barran el paso en cada zona Gana recompensas para completar cada zona Vista castillo de efecto Casillas de efecto Casillas de duelista legendario lucha contra un duelista legendario gana para continuar en el mapa y obtener monedas milenarias Puedes conseguir más monedas milenarias completando misiones de duelo Ok Casillas de duelistas estándar Lucha contra un duelista estándar obtén monedas milenarias tras el duelo Ok Casillas del vagabundo lucha contra el vagabundo obtén muchas monedas milenarias tras el duelo Casillas del objeto Aquí supongo que el vagabundo también tiene sus habilidades especiales de que no puedes convocar especialmente Nada más puedes empezar con una mano Luego casillas de objeto Obtén objetos como gemas, oro, etc Casillas de monedas Obtén monedas milenarias Casillas de objeto de apoyo Obtén un objeto de apoyo que te permite moverte por el tablero libremente Los objetos de apoyo se pueden usar pulsando el botón de objeto de apoyo Casillas de episodio Mira una escena especial del reino de los duelistas Tenta completar las 10 Ok O que son videos o algo así Casillas de avance Mueve a tu personaje hacia adelante el mismo número de veces que aparece en el icono Casillas de retroceso Mueve a tu personaje hacia atrás el mismo número que aparece en la casilla Cerca de batería de cartas Usa las monedas milenarias obtenidas en el mapa para conseguir cartas y obtener la batería de cartas Ok, las monedas milenarias se pueden obtener en los siguientes lugares Luchando contra duelistas en duelos de evento Llegando a un espacio de moneda milenaria Llegando a la misma casilla que un amigo Ok, entonces aquí también depende de cómo vayan los amigos ¿Cómo ganar más monedas milenarias? Cuando más fuerte sea duelista legendario, más monedas milenarias obtendrás si ganas Si pueden ganar monedas milenarias adicionales al completar misiones de duelo mientras luchas contra un duelista legendario El vagabundo es un adversario muy poderoso Pero si luchas contra él, puedes ganar monedas milenarias adicionales independientemente de si ganas o pierdes Ok, es como cuando peleas contra el vagabundo, te da experiencia, más experiencia de lo normal No importa si ganas o pierdes Bonos de evento Ten 15 fragmentos de dado una vez al día cuando entres al mapa El bonus de adiós se reinicia a las 13 Bueno, aquí depende de cada quien Recompensas de evento Puedes usar las monedas milenarias que has obtenido Abansar por el mapa para conseguir recompensas en la lotería Abansar por el mapa para conseguir monedas milenarias Zona de duelos Final de la primera ronda Personaje de evento exclusivo Yugimoto Entonces sí podremos bloquear a Yugimoto Esa es el de la gato con agarón Que se ya exodian su deck y su habilidad Vinculaciones Zona de duelo final de la segunda ronda Monstruo de efecto curivo Monstruo de efecto que puedes descartar de tu mano para reducir el daño de una batalla a cero Usa con cartas como multiplicar o detonar para emplear a su verdadero poder Obten cartas de la lotería Ataque unido La Jhin 1800 de ataque Este no es bueno Y detonar Destruye tantos curivos y fichas curivos que controles como sea posible Destruye hasta tantas cartas que controles tu adversario como la cantidad de curivos y fichas curivos destruidas por este efecto O sea máximo 3 porque es lo que puedes tener en el campo Ejemplos de combo A multiplicar y bla bla Ok Entonces Cliqueamos Recompensas Veamos cuáles son las recompensas Ronda 1 En el bosque 10 gemas Océano Pachín Vengador Laberinto 20 gemas Castilla Pegasus 10 Y duelo final es Yumimoto Ronda 2 Multiplicar Y Curivo Ronda 3 Un ataque unido Así que ahora ya todos pueden conseguir mínimo un ataque unido Ronda 4 Un detonar Y también Dragón Cañón Toon Muy bien Ronda 5 Pues ya puras ultra raras Ronda 6 De lo final Ronda 7 Ronda 8 Y ya nada más son recompensas Random Por seguir jugando Ok Pon de lotería Besos de lotería Uribo Dragón Cañón Cuerno del Incornio Otro ataque unido Que dice hay varias Algunas muy malas Hay de todo Creo que las mejores son la combinación de Kurivo También la Jin Porque es un monstruo 1800 de ataque Y bueno Este nada más puede ser un Toon Pero la verdad No puede atacar en el turno en el que es invocado Por lo tanto es como cualquier otro Toon Y la única que puede atacar el turno que es convocado es la Maga Oscura Si los controles mundo turno y tu adversidad no controle esta carta puede atacar directamente Mientras por turno puedes seleccionar una carta en el campo Ah no, no es un monstruo eh Puedes seleccionar una carta en el campo O sea es mejor que el Dragón Cañón Lanza de una moneda tres veces y destruye la carta si al menos dos resultan caras Si es mejor que el Dragón Cañón ya que puedes seleccionar cualquier carta no nada más un monstruo Y bueno yo creo que las mejores es Attack de unido Y la combinación de Kurivo Y listo Entonces vamos a lanzar el lado A ver que tal Tres Ah ok estaba acá Nos enfrentaremos a Insector Ahora descubrir si le echar se te da bien Que escapar Escapar o traer una cemita de araña Nivel treinta y nivel cuarenta monedas milenarias Ok pero con que deck voy a jugar Ah aquí están mis decks Ok mi deck de joy es un deck beatdown así que supongo que está bien Usa Yamiyugi para derrotar a Insector Haga Le dan quince monedas extra Usa Krono como cada una vez En un duelo Ok no tengo creo en el convocado Entonces no me tendría esas Realiza tres invocaciones Con éxito en un duelo Te dan quince monedas extra Ok vamos a usar a Yamiyugi entonces Dejenme poner Un deck beatdown A ver se supongo que está bien A ver si veamos Puebla de evento Puebla de evento Pasamos todo Un cincuenta Ok vamos a usar a Yamiyugi Y realizaremos tres invocaciones Desgraciadamente no tengo cráneo convocado Entonces no podrá hacer el otro El otro bono El otro bono Pero no problema Nada más son quince Quince monedas extras Oh Tiene habilidad Tiene habilidad Veamos Dejamos Dejamos Aca abajo Y empecemos por Neo Vamos a ver que tiene Que nos tiene Que nos tiene Y lo destruimos Es viento Perfecto Destruye Muy bien Vamos a automático Ya que prácticamente ya ganamos Oh esperen Tenemos que hacer Tres invocaciones Uy no hemos ganado Vamos a dejar Que lo destruya Vamos a hacer Tres invocaciones Uh perfecto Las fauces Quería dejarlo En modo ataque Ok lo sigue equipando No problema Ahora si Esto es GG Las fauces Y donde se llama Cabra Atacamos Y GG También hicimos Tres mil de daño Más de tres mil de daño Entonces nos darán Un bono O tal vez no Junto a sucumbir Pasa cuando necesitas ¿Por qué estás tan contento? ¿Le invocada? ¿Podrás el plano he convocado? En realidad no lo invoqué Pero bueno Monstros fuertes Pero no tengo fuerza Como el mío Ok si es exactamente Lo mismo Que pasa En el anime Y listo Compretamos dos Tenemos treinta monedas Y ciento cincuenta Porque derrotamos Al de nivel cuarenta Ok muy bien Así podemos seguir Hubo recibido tres dados más Un objeto de apoyo Que te permite mover el tablero Ok objetos de apoyo Dado tres Te permite avanzar Tres posiciones No ¿Por qué no puedo avanzar al lado? Supongo que tengo que usar a fuerza A mi lado tres Usar dado tres Sí Ok avanzados espacios Y me toca otro dado Dado tres Aceptar A fuerzas tengo que usarlos Ok Entiendo por qué a fuerzas Tengo que usar estos dados Tengo otros guardados Ok Pollo de bestia alada Nivel siete Uh A este sí le ponemos autoduelo No tiene ninguna Ninguna recompensa Ni nada Ah pero ya tienen habilidades Muy bueno La verdad es que los guardados normales Están muy De papas Los que tengan habilidades ya Hace más interesante Listo Veinte monedas Y no me deja usar Ah ok Es porque no tengo más fragmentos Siete de uno Ok bueno Creo que después conseguiré más fragmentos Pero por mi parte Sea todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como ponen en los comentarios Que les parece este nuevo evento La verdad a mi me parece un poco Muy bueno Muy entretenido La verdad Es nuevo Pero ustedes díganme Que opinan Así que nos vemos En la próxima Bye